Vamos con otro tema del día. El Colegio de Profesoras y Profesores inició hoy un paro de 24 horas. El Magisterio pide al gobierno enfrentar la violencia escolar, el pago de bonos de retiro atrasados y la reparación de la deuda histórica. Vamos a hablar de este tema. Para eso ya estamos en contacto y conversación con el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Carlos Díaz. Carlos, muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Nicolás? Muy bien. Un gusto de saludarlo. Igualmente. ¿Cómo evalúa lo que fue esta movilización ascendente? ¿Cómo se ha definido? Yo no sé si en el Colegio de Profesores había aplicado este tipo de, más allá del concepto, de escalada en términos de las manifestaciones, o perdón, de las movilizaciones en este caso, para lo que son los puntos que, según ustedes, no se ha llegado a acuerdo todavía. Sí, efectivamente. Tal vez en la historia del premio, en alguna ocasión puede que se haya generado alguna situación de esta forma, pero en lo concreto la evaluación que hoy día hacemos respecto de la movilización es absolutamente exitosa. Ha sido una movilización maciza, una demostración muy contundente y que además ha tenido una característica que se ha dado a lo largo y ancho de todo el país. Estamos hablando de un nivel de adhesión y lo expresábamos hoy día en la tarde, después que hicimos los recuentos y conversamos con cada uno de los dirigentes que tenemos a lo largo y ancho del país, que hablamos primero de una adhesión de un 90% a esta movilización. Y eso, por cierto, nos parece que indudablemente está diciendo algo muy fuerte por parte del Magisterio. Pero además de ello, esta adhesión, absolutamente mayoritaria, 90%. ¿90% de quienes están dentro del Colegio de Profesores? No, no, 90% de quienes trabajan en el sector público, que son más de 100.000 profesores en el país que... ¿Colegiados y no colegiados? Exactamente. La convocatoria y el llamado era para colegiados y no colegiados. Pero además de ello, decía Nicolás, esto se vio acompañado de grandes marchas y demostraciones en las distintas comunas y regiones del país, básicamente en las cabeceras de regiones, donde se congregaron miles y miles de profesores a marchar, repito, en todas las regiones, y que dan cuenta precisamente de un llamado, a juicio nuestro, que es muy fuerte, muy potente, para el Ministro de Educación, para el Gobierno en general, respecto de lo que hoy día estamos demandando. ¿Le llegó el llamado, usted cree? ¿Ha habido algún tipo de feedback, de conversación, retroalimentación? Se lo planteo principalmente, Carlos, pensando en este paro de 24 horas y que podría, como dice el concepto, ser ascendente en términos de no escuchar lo que son las demandas del colegio de profesores. Ustedes lo han establecido así. Sí, efectivamente. Bueno, por la tarde, algún rato atrás, precisamente del gabinete del Ministro Ávila, me han llamado y me han señalado que mañana nos esperan a las 2 de la tarde a una reunión con el Ministro. Entendemos que es en respuesta a la movilización de hoy. Y, por supuesto, que nosotros, como lo hemos venido sosteniendo, vamos a estar presentes como directorio nacional para poder escuchar de parte del Ministro y de las autoridades del Ministerio qué es lo que han visto, qué es lo que han pensado. Y, por cierto, ver la posibilidad de avanzar en respuestas concretas a lo que hemos venido demandando. A reunión mañana a las 2 de la tarde. Vamos a entrar también a lo que son las distintas demandadas. Reunión, entonces, con el Ministerio de Educación, con el Ministro, subsecretaria. ¿Se ha confirmado con el Ministro? Porque también siempre cuando se genera este tipo de situaciones, muchas veces los interlocutores son los que de alguna manera pueden marcar la diferencia. Aquí va a ser con el Ministro o con subsecretarios u otros jefes de servicio. Según lo que me señalaron hoy día es con el Ministro de Educación, que es él el que me está convocando. Ya. ¿Y esto significa que mañana no hay movilización, no hay paro? No, no, claro. Nosotros no teníamos considerado para mañana movilización. El paro era en esta primera ocasión, en este primer hito, en este paro ascendente, como usted lo decía, Nicolás. Es por 24 horas. Era solo el día de hoy. Eso está claramente establecido. Y lo que viene respecto de lo mismo es un paro la próxima semana por 48. Pero estaremos atentos a lo que surge el día de mañana con la conversación con el Ministro de Educación. Carlos Díaz, ondemos en el petitorio. Muchos también de quienes nos ven a esta hora quieren tener claridad, digamos, de cuáles son los puntos y si alguno tiene avance o no. Y la crítica que se ha hecho al gobierno por parte del colegio en términos de que se ha hablado, creo que lo dijo usted durante el día, es un gobierno con el que se puede hablar, con el que escucha, pero que finalmente queda ahí nomás. Exactamente. Lo que nosotros hemos venido sosteniendo es que llevamos desde los inicios del gobierno, un año y medio prácticamente, dialogando, conversando, sosteniendo reuniones, mesas de trabajo, planteando los temas. Se coincide incluso en muchos de los puntos. El propio Ministro de Educación se ha señalado en más de alguna ocasión que comparte los planteamientos que estamos expresando. Pero al momento de definir y resolver los problemas y, por tanto, avanzar en mejora en algunos de estos puntos, lamentablemente no hay medidas concretas. Y los puntos que se están expresando tienen que ver con condiciones mejores para nuestros estudiantes, para que puedan tener la educación que ellos se merecen. Por ejemplo, uno de los temas que está allí expresado tiene que ver con avanzar en cambios profundos a la jornada escolar completa, para que la jornada escolar completa pueda desarrollar y se garantice que se trabaje efectivamente la integralidad en el proceso educativo hacia nuestros estudiantes. ¿Y eso necesita recursos? Eso no requiere necesariamente recursos. Necesita una redistribución de lo que son hoy día horas que ya están concedidas, que ya están ahí entregadas. Más bien un cambio curricular y avanzar en elementos que no sean solo lenguaje y matemática en la enseñanza de los estudiantes, que es lo que mide el CIMSE, sino que avanzar indudablemente hacia la formación integral de nuestros estudiantes, que es el tema que nos preocupa. ¿Qué otro punto preocupa? Otro punto que nos preocupa es la situación de lo que ocurre hoy día con el llamado bono de retiro, que no es una medida solamente económico-financiera, que tampoco requiere recursos nuevos porque está avalado por una ley, pero que sí es una medida pedagógica importante, porque hoy día tenemos profesores con 71 años de edad haciendo clases, porque el bono de retiro, que es el que están esperando, que se le debía haber pagado el año 2018, todavía no llega. Ahora, aclaramos una cosa, Carlos, entendiendo que, por supuesto, es un bono que está comprometido, y ese es el tema también bien preocupante, pero durante el día, en las manifestaciones, yo lo escuchaba, nosotros no estamos buscando aumentos salariales, que bueno, sería para los profesores, pero bueno, lo dejamos para otra conversación, digamos, y no estamos buscando bonos. Aquí hay un tema bien concreto en términos de un bono que se haga efectivo. O sea, un bono que ya está en la ley. Sí, que está en la ley. Así como los sostenedores, el gobierno, los empresarios piden a los trabajadores que cumplan la ley, resulta que cuando a los trabajadores no se cumple con la ley, parecerá que a nadie le importa. Y llevamos cinco años esperando que se cumpla la ley. Y reitero, una ley que está aprobada, que está financiada, no es tema de recursos, es solo tema de no avanzar rápidamente en temas administrativos para pagar ese bono. Pero ojo, el tema pedagógico es el que a nosotros nos preocupa, porque indudablemente que uno entiende, Nicolás, que un profesor que tiene 71 años de edad no tiene ni la vitalidad ni la fortaleza, porque además debiera de estar descansando, como todos los trabajadores desde los 65 años en adelante y se sientan las mujeres. Y sin embargo, tiene que estar haciendo clases. Tiene implicancias pedagógicas el que hoy día estos colegas, lamentablemente, estén obligados a estar en la sala de clases. En estos dos puntos, vamos a seguir con lo que parte del peritorio, Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesoras y Profesores. Pero en estos dos puntos en particular, usted, yo por lo que lo escucho, hay un tema más bien administrativo, no de recursos, están en la ley, hay que aplicarlo. ¿Usted ve inacción por parte del Ministerio de Educación del Gobierno en estos dos puntos? Inacción, inacción, poco sentido de urgencia respecto a estas temáticas, generar cambio importante allí al interior del Ministerio para lograr avanzar en estos dos temas, que efectivamente, como usted muy bien dice, Nicolás, no son temas que tienen que ver con recursos económicos necesariamente, pero sí que tienen un alto impacto pedagógico en la educación que reciben nuestros estudiantes. Y por ello nos parece relevante que se avance prontamente. Es decir, tener la jornada escolar completa que inicialmente se planteó que iba a ser, es hoy día una necesidad. Poder sacar a los colegas que tienen 70, 71 años de hacer clases para que vayan a descansar como les corresponde, es una necesidad. Pero el gobierno ha pasado los tiempos, los meses, los años, y no hay respuesta respecto a este tema. Ahora, deuda histórica. ¿Este sí que es un tema? Sí, este es un tema que indudablemente este sí requiere recursos, obviamente. Pero primero hay que señalar que estamos hablando de un tema que está planteado en el programa de gobierno del Presidente de la República. Pero que ha tenido cambios. De hecho, en las últimas declaraciones por parte del gobierno se ha hablado de, y si no me equivoco, el Ministro Ávila y el Ministro Marcel, y en algún minuto el Presidente Boric, no tengo las frases aquí en la cabeza completas, digamos, pero se ha hablado de realidad en términos de que no es posible cumplir con la deuda histórica, y se ha aducido al tema de que, por ejemplo, no se aprobó la reforma tributaria. Bueno, claro, ese es el discurso que ha ido cambiando, en realidad. Cuando el Presidente de la República nos visitó en nuestra sede, cuando era candidato, el primer punto que le planteamos fue este, y él dijo que estaba plenamente disponible para que en su primer año de gobierno el tema estuviera, ojalá, resuelto. Es más, en primer... No se dijo evaluar, se dijo cerrar el tema de la deuda histórica. Sí, pero en lo que es su mensaje a la Nación, el primero de junio del año 2022, el Presidente de la República anuncia, como un hecho concreto, que en el mes de diciembre va a enviar un proyecto de ley para reparar la deuda histórica. Le puso fecha, diciembre de 2022, proyecto que nunca llegó. Y es más, Nicolás, nosotros hablamos de un doble incumplimiento, porque este año, 2023, el propio Presidente de la República, al momento de explicar que, fruto de no haber reforma tributaria, no se pudo resolver la problemática de enviar este proyecto de ley, sí señala estar disponible, ahora ya, así lo plantea en el Congreso, sin necesidad de reforma tributaria, ahora ya a resolver los casos más urgentes de reparación a la deuda histórica. Ya han pasado dos meses de que lo señaló, de que lo dio a conocer, de que lo informó, y lamentablemente no tenemos hasta el día de hoy ninguna propuesta respecto de ese tema. Quiero ser bien concreto y quizás pedagógico en esto, el tema de la deuda histórica. O sea, existe por parte del Colegio de Profesores y Profesoras, hay un listado, que puede ser muy simplista, yo sé que era un tema simple, pero para quienes nos ven, hay un listado de quiénes se les adeuda este dinero, de cuánto se les adeuda con el reajuste, con los años, en términos de llegar y decir, aquí, estos son, este es el universo, a esto hay que pagar. ¿Es así? Sí, efectivamente, nosotros precisamente con el ex subsecretario Nicolás Cataldo, cuando estaba, fue el primer subsecretario de Educación, avanzamos con él en la confección de un listado que ya se había hecho anteriormente con la Presidenta Bachelet, que ya se había tocado con otros presidentes de la República, por tanto, hay hoy día un universo que está bastante claro, podrán haber nombres más, nombres menos, pero indudablemente que ese listado está, y con ese listado se ha venido trabajando, no obstante que, a partir de la, en este caso, nueva ley, el proyecto que tendría que enviarse y aprobarse en el Congreso, obviamente va a haber un espacio para que las personas que reúnan las condiciones puedan incorporarse, pero ya hay un universo claramente establecido y se viene trabajando por años, y esto del universo en realidad es un tema que no es primera vez que se trabaja. Durante el día mencionaba, Carlos Díaz, que el gobierno debe cambiar de rumbo, muy en la mano con lo que hemos estado conversando a esta hora aquí en Canal 24 Horas. Mañana reunión a las 2 de la tarde con el Ministro de Educación. ¿Qué rumbo espera que cambie? Para ser súper claro, en términos de evitar lo que podrían ser nuevas movilizaciones y paros nacionales de 48 horas o más. Exactamente, estamos a puertas de un paro de 48 horas la próxima semana, paro indefinido posteriormente a ello, y nosotros esperamos que lo que hoy día ha ocurrido a lo largo y ancho del país, en donde las profesoras y profesores de Chile se han expresado claramente, y esta adhesión de un 90% a la paralización, estas marchas multitudinarias, lo que están señalando con mucha claridad es que el Ministro de Educación, el Presidente de la República, tiene que tomarse en serio lo que es dar respuestas concretas a los temas que estamos planteando y no seguir dilatando cuestiones que hoy día debieran de ser resueltas rápidamente. Enmendar el rumbo tiene que ver con entender que nosotros no estamos disponibles a seguir eternamente conversando y lamentablemente no resolviendo los problemas que a juicio nuestro requieren, con carácter de urgencia, ser resueltos por el bien de nuestros estudiantes, por el bien de la educación de nuestro país. Carlos Díaz, una pregunta también en términos bien relevantes acá. El año pasado se mantenían conversaciones, muy buenas conversaciones, nos tocó hablar sobre eso de hecho, pero de alguna manera se nota que las conversaciones no llegaron en nada. Se dio un espacio, le hago la pregunta, desde el Magisterio, desde el Colegio de Profesores al gobierno del Presidente Boric de más de un año y medio en términos de ningún tipo de movilización o este tipo de acciones, justamente por qué gobierno o de qué color político o quién es el presidente, que siempre ha tenido una relación evidentemente con las demandas estudiantiles y de la educación pública. No, no tiene que ver con eso. Muchos han hablado de que de alguna manera se le dio a guante blanco y ahora como que, bueno, como no llegamos a nada, vamos con los paros que en otros gobiernos eran meses después de haber asumido. O sea, la verdad que nosotros hemos tenido paralizaciones con distintos gobiernos en este tiempo y en los últimos años. Somos una organización, una institución indudablemente que es autónoma tanto de los partidos políticos como de los gobiernos de turno. Nos debemos a las profesoras y profesores de Chile. Pero en lo concreto, evidentemente que había un periodo y un tiempo en el cual evidentemente había que conversar y dialogar con la autoridad en la búsqueda de estos consensos. Porque también, por otra parte, algunos dicen cómo es posible que tan rápidamente se estén llamando a paralizar. Nosotros creemos que era necesario, y así lo determinó nuestra Asamblea, darnos el tiempo, conversar, buscar puntos de encuentro, buscar efectivamente que lo que está planteado en el programa de gobierno se haga efectivo, se cumpla por parte del gobierno, pero tampoco podemos permanecer toda la vida esperando que eso ocurra. Y creemos que ya el tiempo es razonable, un año y medio, o cerca de un año y medio, es absolutamente, ya creemos, razonable para que el gobierno dé demostraciones concretas de que está disponible a hacer los cambios que, reitero, expresó en su propio programa de gobierno. ¿Cómo valió usted lo que es la gestión del ministro de Educación, Marco Antonio Dávila? Bueno, la verdad que nosotros siempre lo hemos señalado. Hemos tenido un ministro de Educación muy dialogante, que ha tenido siempre la apertura y la disposición a dialogar, a encontrarnos, a abrir la posibilidad de escucharnos. Tenemos, pero donde nos preocupa que la situación no ha funcionado bien tiene que ver con el sentido de urgencia que hay que dar respuesta a los problemas que se plantean. No nos podemos pasar la vida eterna solamente dialogando y escuchando los problemas que hay, porque la verdad que uno se reúne, uno forma mesas de trabajo para resolver esos problemas, no solamente para escucharlos o darlos a conocer. Y en esa parte, en esa parte de decir aquí se requiere sentido de urgencia para resolver este tema, es donde creemos que el ministro ha estado débil. En el petitorio del colegio hay una jerarquización de los temas, se lo pregunto, porque mañana en la reunión obviamente aquí hay una negociación, eso es evidente, entre dos partes. Hay un petitorio que es extenso, hay varios temas que son de larga data y temas que son más bien coyunturales. No le quito el peso, pero digo más del presente hoy. ¿Hay urgencias en términos de qué se podría negociar con el ministerio de Educación para evitar lo que puede ser un paro indefinido eventualmente? Bueno, por cierto, Nicolás... Porque no vamos a resolver el tema de la deuda histórica, me imagino, mañana a las dos de la tarde. Complejo, ojalá pudiera ser así. Exacto, no, claro, indudablemente, Nicolás, uno lo entiende. Ahora, hay temas que conforman un conjunto de demandas que se han venido planteando, algunas de ellas que están expresadas en función de cuestiones concretas que llegan directamente a lo que es hoy día el trabajo en el aula, el trabajo en la escuela, en la comunidad escolar. Otras son situaciones emergentes que han venido surgiendo y que ameritan cambios profundos. Más allá de una jerarquización, hay un conjunto de demandas que nosotros las vamos a abordar de esa forma, pero evidentemente que cada una de ellas tiene temporalidades distintas y, lógicamente, que las vamos a... No es que se tenga que cumplir todas las demandas. Es decir, creemos que tiene que haber respuestas concretas para saber efectivamente qué es lo que va a ocurrir con cada una de ellas. Eso es lo primero. No creemos que sea hoy día tiempo de que algunas demandas sigan quedando en el tiempo, sigan quedando, digamos, hacia el infinito y que algún día se van a resolver. Pero la profundidad con que se resuelve y las respuestas que se dan nos parecen también muy relevantes. ¿Otros puntos que sean urgentes? Bueno, el tema de lo que significa hoy día el financiamiento de la educación pública en nuestro país nos parece gravísimo. Tenemos profesoras y profesores que no están recibiendo mensualmente el pago íntegro de su sueldo. Eso nos parece un tremendo retroceso. Hoy día... O sea, eso es irregular. Es absolutamente irregular, es absolutamente ilegal. ¿Falta fiscalización ahí, por parte, entendiendo lo que podría ser esa conversación con el Ministerio de Educación? Claro, falta fiscalización, pero también hay que entender que está en el marco de un Ministerio de Educación que en realidad el rol que juega es casi de una caja pagadora que solamente entrega la subvención, entrega los cheques y los sostenedores, que son los alcaldes, hacen lo que quieran y la verdad que no hay ningún control sobre ellos. No solo porque no solo no haya fiscalización, sino que porque la propia ley en realidad les permite a los señores alcaldes hacer y deshacer, como se dice en sus respectivos territorios. Y ahí tenemos casos como Ancud, tenemos casos como Lota, tenemos casos como Tiltil, que se arrastra desde hace mucho tiempo, Punta Arena y otras comunas del país donde no se les paga el sueldo íntegro porque no se paga la previsión. Incluso en Ancud ni siquiera se paga el sueldo líquido completo. Al profesor se le paga el 40% de su sueldo. Entonces, estamos hablando, Nicolás, de un retroceso de casi 100 años. O sea, hace 100 años nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tenían que marchar para que les pagaran el sueldo a fin de mes. Nosotros pensábamos que en Chile, un país que se dice que haya estado de derecho, eso ya no debiera de ocurrir. Y sin embargo, los profesores hoy día, eso está ocurriendo. Y eso es en función del sistema de financiamiento que tiene la educación pública. Por eso, que ese tema para nosotros es también muy relevante. Un profesor que está en esas condiciones, que recibe el 40% del sueldo, cómo además le vamos a exigir que tenga unas clases extraordinarias, que se despreocupe de que no tiene cómo darle alimentación a su familia y que rinda y cumpla como corresponde. Eso nos parece absolutamente imposible. Carlos, por último, se nos termina el tiempo, pero ¿cuál es el mensaje del presidente del Colegio de Profesoras y Profesores ante esta situación, ante este paro y eventuales paros indefinidos? Vamos a ver qué pasa con esta reunión. Vamos a estar muy atentos a las comunidades educativas, a los padres, a los cuidadores y a los estudiantes también. Bueno, fundamentalmente expresar a los padres y apoderados, a nuestros estudiantes, que la paralización de hoy y todo lo que estamos haciendo hoy día como profesoras y profesores en Chile tiene que ver fundamentalmente con mejorar las condiciones en las cuales hoy día se están estudiando nuestros alumnos. Nos parece que ese es el tema y el foco que está puesto en las demandas. Aquí no estamos demandando por mejores salariales, no estamos demandando porque nos suban el sueldo, estamos demandando, estamos hoy día protestando, estamos hoy día manifestándonos porque queremos que el sistema educativo tenga cambios profundos, este modelo educacional que hoy día tenemos en Chile, pero que también las comunidades escolares salgan del abandono en el cual hoy día están. Porque la verdad es que hoy día tenemos un absoluto abandono hacia la educación pública y eso indudablemente que afecta todos los días a nuestros estudiantes. Y por eso es que es tan importante la movilización que estamos haciendo el día de hoy y que esperamos poder avanzar y tener los resultados que esperamos. Nosotros quisiéramos, indudablemente, lo que más queremos es estar con nuestros estudiantes en las salas de clase, estar en las escuelas, estar en los liceos, en los jardines infantiles. La verdad es que no llamamos a paralizaciones porque no tengamos nada que hacer, pero si lo hacemos es porque nos vemos en la obligación, repito, porque las condiciones en las cuales hoy día estudian nuestros alumnos, la verdad es que son denigrantes y tienen que haber cambios profundos respecto de ello y es lo que está plasmado en nuestras demandas que hoy día hemos presentado, y hace mucho tiempo, al gobierno. Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesoras y Profesores. Nuevamente, Carlos, gracias por acompañarnos esta tarde. Nicolás, un gusto de saludarlo y aprovechar, por supuesto, también de dar un saludo fraterno a todos los profesores y profesoras que hoy día marcharon a lo largo y ancho del país dando una demostración contundente, fuerte, maciza, de que aquí necesitamos que el gobierno nos escuche. Muchas gracias. Hasta luego. Un gusto. Gracias. Gracias. Gracias.